con el diagnóstico de síndrome coronario agudo, pero no está bien que el paciente egrese con el mismo diagnóstico. A veces vemos en algunas historias clínicas que el diagnóstico de egreso es síndrome coronario agudo, lo cual no está bien. Debemos definir con algunos métodos que son accesibles, fáciles, qué cuadro se trata. ¿Angina inestable o es un infarto con o sin elevación del segmento ST? Que debería ser el diagnóstico de egreso del paciente y no un síndrome coronario agudo. Entonces, entrando ya específicamente a lo que es el infarto agudo y miocardio con elevación del segmento ST, vamos a ver algunos conceptos que les ayuden a entender esta patología que es compleja, es larga, pero trataremos de resumir en unas cuantas diapositivas. Para que más o menos se pongan en contexto de lo que nosotros vemos en la práctica clínica, como les decía ayer, cada vez vemos más frecuentemente pacientes con cardiopatía isquémica. Habitualmente, las personas son mayores, habitualmente, no quiere decir que una persona de 30 años no pueda tener un infarto, sí puede tenerlo, pero es mucho menos frecuente. Habitualmente tiene factores de riesgo, en este caso los factores de riesgo principales o mayores que se llaman, tiene dos factores de riesgo más uno no modificable y se presentan una de las presentaciones con un dolor torácico que tenga características isquémicas y que sea prolongado más de 60 minutos. Entonces nosotros solamente por las características del dolor más los antecedentes que tiene podemos hacer ya el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. En este caso, una persona que tiene dolor con características isquémicas, 60 minutos, está hemodinámicamente estable, sin insuficiencia cardíaca, nos permite hacer algunos estudios complementarios para afinar mejor nuestro diagnóstico y orientarnos hacia el tratamiento. Como les digo, solamente por el tipo de dolor que tiene la persona y ya hemos hecho el diagnóstico inicial de un síndrome coronario agudo. ¿Qué hacemos? Un electrocardiograma. En el electrocardiograma analizamos y vemos si tiene o no tiene elevación del segmento ST. Hasta acá todavía se llama síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST. Si tiene elevación del segmento ST y además los marcadores de necrosis miocárdica son positivos, estamos frente a un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Y en el otro brazo tenemos el mismo paciente con la misma clínica, pero que no cumple criterios electrocardiográficos de elevación del segmento ST. Nuevamente vemos sus marcadores de necrosis. Si es positivo, es un infarto agudo de miocardio, pero sin elevación del segmento ST. En cambio, si sus marcadores son negativos, solamente estamos ante un cuadro de angina inestable. Con la especificidad y la sensibilidad de los marcadores, hoy en día cada vez se reduce más el diagnóstico de angina inestable y nos vamos a este grupo que es un infarto, porque si tenemos biomarcadores de necrosis que son positivos, automáticamente más la clínica del paciente vamos a hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Hay que recordar que no todo dolor de pecho es igual al infarto agudo de miocardio. Existen muchísimas causas que nos pueden llegar a confundir con el diagnóstico y hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer un buen interrogatorio de estos pacientes. Con un adecuado interrogatorio, habitualmente podemos orientarnos hacia un diagnóstico específico y poder hacer los estudios complementarios básicos para confirmar los mismos. Dependiendo de los reportes, más o menos se dice que el 50% de los pacientes que van a una emergencia con un dolor torácico no tienen una causa cardíaca, los otros, el otro 50% sí tienen una causa cardíaca que puede o no ser isquémica. Como les digo, esto es variable de acuerdo a la escuela que reporta. Una vez más, enfatizamos, hoy en día el diagnóstico de infarto agudo se basa en la demostración de necrosis miocárdica por algún biomarcador. Habitualmente troponina o puede ser CK. Asociado a un contexto clínico coherente con isquemia, no toda elevación de biomarcadores significa infarto agudo de miocardio. Cuando solamente tiene elevación de biomarcadores, pero no tiene clínica, no tiene electrocardiograma, no tiene ecocardiografía compatible con isquemia, estamos hablando solamente de una lesión de miocardio. Así es como hoy en día se diferencia un infarto de una lesión miocárdica. Infarto, biomarcadores positivos más algún dato clínico compatible con isquemia. En cambio, lesión, solamente elevación de biomarcadores sin otro marcador clínico de isquemia miocárdica. Este cuadro es para que vean ustedes cómo las troponinas pueden elevarse por otras causas. No solamente es por infarto, la insuficiencia cardíaca puede elevar las troponinas. Las miocarditis pueden elevar, disección puede elevar. Todas estas enfermedades pueden elevar las troponinas. Por eso es que hay que combinar elevación de biomarcadores más otro cuadro clínico compatible con isquemia para hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Hay varias clasificaciones del infarto agudo de miocardio y una de ellas es esta que básicamente está en base a la fisiopatología y algunas otras características que están asociadas como si has recibido cirugía o estén del paciente. Lo más frecuente, lo clásico que describimos en el infarto agudo de miocardio es lo que se conoce hoy en día como tipo 1, que es el accidente de placa que ya hemos visto en las diapositivas. Representa más del 90% de todos los pacientes que tienen infarto es de tipo 1, es decir, accidente de placa clásico. Pero no es la única, se dice infarto tipo 2 cuando no hay este accidente de placa y se elevan los biomarcadores y hay un cuadro clínico compatible pero porque existe un desbalance entre la oferta y la demanda. personas que tienen muerte súbita y que no ha dado tiempo para que eleven los biomarcadores, por ejemplo, ni tengamos un registro electrocardiográfico pero no tenemos otro diagnóstico más probable, estamos autorizados a decir que ha tenido un infarto tipo 3 cuya manifestación es la muerte súbita. En este caso no cumplimos el criterio básico, digamos, que se exige en forma general de elevación de biomarcadores porque no nos ha dado tiempo a que la persona eleve estos biomarcadores. Cuando hacemos un procedimiento de angioplastía se pueden elevar biomarcadores, pueden haber alteraciones electrocardiográficas, a eso se llama infarto tipo 4 y el tipo 5 es cuando está asociado a una cirugía de revascularización. para graficar una vez más lo más frecuente el infarto de tipo 1. Una placa arterioesclerótica, un accidente de placa y que va a ocluir completamente la arteria o en forma crítica la arteria. Este es un caso creo que de hace dos o tres años que pasó en el alto, no sé si ustedes recuerdan, un árbitro que falleció súbitamente y se hablaba de la altura y otras causas. Donde yo sepa, el mal de altura no produce muerte súbita y lo que ha hecho este señor es una muerte súbita y probablemente se ha tratado de un infarto de miocardio que en este caso correspondería a tipo 3 porque no va a elevar biomarcadores, seguramente su electrocardiograma tampoco ha mostrado nada, además dijeron que no y mostraron que no se hizo un electro en ese momento. Pero es lo más probable que haya sido un infarto de tipo 3. Hay que tener cuidado a la hora de enfrentar a un paciente que tiene probable infarto. No todos los pacientes van a tener dolor de pecho y si tienen, no todos van a tener un dolor torácico típico de isquemia miocárdica, no todos tienen esa opresión retroexternal, retroexternal y radiado al brazo, etc. Ojalá tuviera el paciente y nosotros la suerte de que todos lleguen así porque nos facilitaría muchísimo el diagnóstico. Pueden las personas presentar solamente disnea, pueden solamente presentar arritmias y a veces es fácil confundirse con otros cuadros, con problemas digestivos y estas manifestaciones no clásicas son más frecuentes en personas diabéticas, enfermedad renal crónica, que tengan algún cuadro de alteraciones neurológicas en mujeres, en ancianos. Ayer también vimos ya que la persona puede referir solamente a algunas manifestaciones como equivalente anginoso, pero no dolor. En el examen físico no hay nada que nos pueda apoyar al diagnóstico de infarto agudo y miocárdica. Sí podemos ver seguramente un paciente sudoroso, un paciente ansioso, etc., pero de ninguna manera nos ayuda a hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocárdica. Entonces, en nuestro paciente, en este señor que tiene 70 años, que tiene factores de riesgo, que el dolor tiene 60 minutos y es de características isquémicas, vamos a plantearnos algunos objetivos grandes. Primero, ¿cuál es nuestro diagnóstico inicial? Hasta que ustedes se aburran y yo me aburra, vamos a repetir esta diapositiva porque la tienen que saber de memoria. Nuestro primer diagnóstico, solamente con eso, es un síndrome coronario agudo. Y ya hemos visto, ahorita vamos a repasar nuevamente cuáles son las alteraciones electrocardiográficas que nos autorizan a decir que tiene elevación del segmento ST. Si tenemos este cuadro agudo con esas características, debemos actuar rápidamente. Cada minuto que pasa es miocardio que muere. Entonces, las guías actuales son muy exigentes. Difíciles de cumplir aquí y en la mayor parte del mundo. Pero, eso es lo que deberíamos intentar. fíjense ustedes, en menos de 10 minutos deberíamos tomar signos vitales, deberíamos hacer un monitoreo de su electrocardiograma, colocarle una vía y hacer un interrogatorio rápido dirigido a lo que nos interesa y, lo mismo, un examen físico. Tomar muestras de sangre, aunque la persona, como en este caso, a los 60 minutos, posiblemente la antroponina nos va a ser negativa porque necesita unas horas para elevarse, hay que determinar laboratorios en forma basal y periódicamente para ir comparando. Entonces, tomamos la muestra para marcadores, electrolitos, coagulación, porque vamos a utilizar medicamentos o procedimientos que pueden producir sangrado. Hay que ver si el paciente tiene alguna contraindicación al trombolítico y para una radiografía nos permiten tomarnos más tiempo porque, como les digo, no nos va a definir en general la conducta por el resultado de una radiografía. Entonces, ¿qué hacemos una vez que tenemos el paciente? Un electrocardiograma y vemos inmediatamente cómo está el segmento ST. Hoy vamos a ver lo que es elevación del segmento ST. y para eso hay algunos criterios universales. Ustedes recordarán que el ST normalmente es isoeléctrico. Entonces, para decir que tiene elevación del segmento ST, hay algunos criterios a nivel mundial y vemos si cumple o no cumple. En resumen, el criterio que aplicamos es que esta elevación debe ser por lo menos de un milímetro, si hablamos en milímetros desde el punto J en todas las derivaciones del electrocardiograma excepto en V2 y en V3 que normalmente puede haber elevación del segmento ST, por eso es que en estas derivaciones exigen que la elevación sea mayor a un milímetro. En este caso, en general, tiene que ser más de dos milímetros, pero varía si es hombre menor o mayor de 40 años y en las mujeres. Para que ustedes recuerden, en forma general, suficiente este valor, que en V2 y V3 necesitamos mayor elevación del segmento ST y habitualmente dos milímetros. En el resto de las derivaciones, con un milímetro ya cumplimos el criterio. ¿Qué características tiene esta elevación del segmento ST? Que tiene que ser por lo menos en dos derivaciones anatómicamente contiguas. Es decir, si es para el inferior, tiene que ser por lo menos en D2, en D3 o en D3 y ABF. Si es en una sola derivación, no cumple el criterio diagnóstico, porque es muy poco probable que un infarto se localice en un punto específico y que se manifieste solo en una derivación. ¿Qué más tenemos que analizar? Que sea convexidad superior, que sea una joroba. Eso es lo más clásico de un infarto con elevación del segmento ST. Que tenga imagen en espejo. ¿Qué quiere decir? Que en las derivaciones donde se produce el infarto hay elevación del segmento ST y en las derivaciones que están al frente, entre comillas, más bien existe infradesnivel del segmento ST. Todos estos datos apoyan al diagnóstico de infarto agudo y miocardio con elevación del segmento ST. Lamentablemente, no siempre se presentan todos estos criterios clásicos, por eso hay que tener mucho cuidado en repetir muchas veces el electrocardiograma de acuerdo a la clínica. A veces el paciente inicialmente tiene un electro normal o con pocas alteraciones y si hacemos otro a los 30 minutos, por ejemplo, ya podemos tener clásicamente una elevación del segmento ST. Si un paciente tiene clínica compatible de infarto y tiene un bloqueo de rama izquierda o derecha, sobre todo de rama izquierda, se considera que tiene un infarto porque nos es difícil diferenciar si esa alteración del segmento ST es solamente por el bloqueo o es por el infarto. Se dice que es un 50% causado por el infarto y un 50% puede que no sea infarto y sea solamente por el bloqueo, pero no podemos dejar sin tratamiento a estas personas, por eso es que la guía todavía mantiene esto o aunque han intentado retirar como recomendación, pero mantiene. Si tiene bloqueo de rama y tiene clínica compatible, trátalo como si tuviera infarto con elevación del segmento ST hasta que cambien las guías y tengamos que cambiar nosotros nuestro conocimiento. Para hacer énfasis nuevamente a nivel del punto J debemos medir la elevación del segmento ST y hay también en los textos van a encontrar diferentes clasificaciones en cuanto a la localización del infarto. Esta clasificación que hoy día se está utilizando tiene la ventaja de que es una más moderna que ya se basa en resonancia magnética con la cual se puede especificar mejor las paredes del corazón y en base a eso han hecho esta clasificación de la localización del infarto. Si es B1 y B2 se llama septal, si además de B1 y B3 se extiende más allá de B3 es anterior o apical anterior que es el término más moderno, puede ser anterior extenso si además de las precordiales está comprometido de B1 ABL medio anterior que antes era como lateral alto así se llama ahora medio anterior el inferior clásico el lateral clásico y una combinación de inferolateral. Discutir cuál clasificación es mejor o peor no lo veo mucho sentido porque se parecen hay diferencias sí pero no son significativas y esto como les digo es lo último que más o menos se está utilizando hoy en día. Una vez más nuestro paciente y le hacemos el electrocardiograma. ¿Qué vemos en el electrocardiograma? En derivaciones inferiores claramente una elevación del segmento ST convexidad superior 1, 2, 3 milímetros de elevación 3 derivaciones imagen en espejo fíjense ustedes en ABL y en D1 infra desnivel del segmento ST más el cuadro clínico que tiene el paciente pues hacemos el diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST tomamos la muestra del laboratorio pero no esperamos el resultado para tomar una conducta las troponinas van a tomarse tres o cuatro horas en elevarse entonces no esperamos para tratar a ese paciente el resultado del laboratorio solo con la clínica más el electrocardiograma ya estamos autorizados a hacer el tratamiento de este paciente ¿y qué vamos a hacer? rápidamente rápidamente un manejo inicial oxígeno no a todos los pacientes hace años 15 años posiblemente se daba oxígeno de rutina se decía que mejoraba hoy en día se ha demostrado que no es así que los pacientes más bien cuando no necesitan realmente oxígeno han ido peor entonces se selecciona si el paciente tiene evidencia de que realmente tiene déficit de oxigenación si le damos oxígeno si satura bajo si está con insuficiencia cardíaca si vuelve a tener dolor si le damos oxígeno pero de rutina ya no está recomendado ¿qué hacemos rápidamente? como tenemos que tratar una arteria que está ocluida completamente por un trombo que habitualmente es de plaquetas en un gran componente utilizamos doble terapia antiarregante plaquetal dos antiarregantes en forma simultánea paralela acá tenemos solamente aspirina más clopidogrel en otros lugares hay plasurel hay ticagrelor que pueden que sean mejores que el clopidogrel pero acá solamente tenemos estos dos antiarregantes y le damos los dos antiarregantes y además si nosotros estamos pensando hacer una angioplastía como terapia inicial vamos a anticoagular a ese paciente tratamos de que el paciente esté alterado todo su sistema de coagulación pero con un margen de seguridad para que no sangre eso nos va a ayudar en el procedimiento cuando vamos a utilizar trombolíticos y no angioplastía como terapia de reperfusión también utilizamos doble terapia antiagregante y una anticoagulación cuyas dosis varían de acuerdo a la edad del paciente una vez más no me interesa que aprendan esto no van a ser preguntas de examen estos detalles de las dosis y estamos haciendo en este caso una terapia antitrombótica por un lado doble terapia antiplaquetaria y un anticoagulante sistémico en todas las personas que tengan elevación del segmento ST y sordila en cuanto llega para que le calme un poco el dolor pero sin que eso nos distraiga a lo más importante que es pensar en cómo vamos a abrir la arteria ni calmándole el dolor ni mejorando un poco la isquemia vamos a alterar la oclusión completa de la arteria que es la responsable de todo este desastre entonces no podemos perder el tiempo con estas medidas solamente y si las hacemos tienen que ser en paralelo a lo que vamos a utilizar como terapia de reperfusión no hay que hacer absolutamente nada de rutina hay que tener cuidado con algunas cosas como utilizar nitratos si está hipotenso no podemos utilizar si han utilizado selenafil por ejemplo no podemos utilizar porque baja muchísimo la presión y como les digo la morfina que antes era el medicamento número uno hoy en día un poquitito ha sido desplazada y básicamente tenemos que utilizar cuando el paciente no ha respondido a las otras medidas que hemos implementado precozmente cuando pienso en hacer una terapia de reperfusión y el paciente está con elevación del segmento ST tiene que cumplir algunos criterios para pensar en una terapia de reperfusión que puede ser farmacológica o mecánica ¿cuáles son esos criterios? si la persona tiene estas alteraciones electrocardiográficas que ya hemos visto en detalle y tiene un cuadro de menos de 12 horas de evolución es una indicación es una indicación 1A es decir todos están de acuerdo y hay suficiente evidencia para recomendar este tratamiento hasta hace unos años prácticamente estábamos un poco restringidos a hacer el tratamiento de reperfusión en este grupo de pacientes hasta las 12 horas pasar las 12 horas prácticamente preferíamos no hacer una terapia de reperfusión hoy día ha cambiado un poquito eso han extendido de 12 a 48 horas pero ya no con el mismo grado de recomendación es un grado de indicación 2A es decir si bien hay duda la evidencia va más a favor que en contra de hacer esta terapia pero sí si la persona ha tenido infarto y ya han pasado más de 48 horas y no hay evidencia de que tenga nuevamente isquemia arritmia etcétera no es necesario hacer no deberíamos hacer una terapia de reperfusión porque es más el riesgo que el beneficio a esta altura del infarto obviamente si el paciente está inestable por arritmias etcétera hacemos una intervención en cualquier momento ¿por qué? porque si está inestable tiene arritmias el paciente tiene alto riesgo de fallecer entonces vale la pena correr el riesgo de un trombolítico o de una angioplastia si tiene estas características pero si está asintomático está estable y han pasado 48 horas es mejor no hacer ninguna terapia de reperfusión toda terapia de reperfusión tiene sus riesgos y el riesgo debe ser mucho menor al beneficio que nos brinda para poder recomendar si no no podríamos utilizar un trombolítico o hacer una angioplastia si el pronóstico no va a ser mucho mejor con intervención que sin intervención entonces si hemos definido a qué pacientes le voy a hacer una terapia de reperfusión ahora tenemos que pensar un poquitito qué terapia de reperfusión le voy a hacer cómo voy a abrir esa arteria que es lo que quiero hacer y hay dos formas ya les he mencionado o utilizo medicamentos trombolíticos los anticoagulantes no abren por concepto la arteria los betablocadores no abren la arteria el disordil no abre la morfina no abre ningún medicamento de esos abre la arteria debemos utilizar fármacos que tengan esa acción disolver el coago o lo voy a hacer en forma mecánica con una angioplastia en qué consiste la angioplastia que es lo que más está recomendado hoy en día aunque no es fácil poder implementarlo a gran escala por lo menos en la población básicamente si tenemos la arteria que está ocluida atravesamos la oclusión con un material especial con una guía especial luego colocamos un balón que es un globo prácticamente que está desinflado cuando pasa en lugar obstruido el balón inflamos con lo cual ya abrimos la arteria y además le dejamos una malla metálica dentro de la arteria para que no vuelva a ocluirse o por lo menos reducir el riesgo de nueva oclusión y esta malla se llama un estén en eso consiste la angioplastia abrir la arteria utilizando un balón y habitualmente dejando un estén en cambio una repercusión con fármacos consigue disolver este coágulo en forma obviamente medicamentosa esas son las dos formas de poder actuar en el infarto agudo en miocardio para nuestro objetivo principal reperfundir abrir nuevamente la arteria ¿cómo hacemos la selección? si hacemos angioplastia o hacemos trombolítico este es un resumen de cómo recomiendan las guías actuar cuando un paciente llega con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST como principio se acepta que la angioplastia entre comillas es mejor que el trombolítico tiene muchas ventajas primero nos permite verificar inmediatamente el resultado si es necesario seguir trabajando en la arteria cosa que no lo podemos hacer en ese momento con los medicamentos en personas que no cumplen criterios clásicos de elevación del segmento ST y hay alguna duda le hacemos una angiografía y vemos por ahí no está tapada la arteria entonces no hacemos nada en cambio si le damos medicamentos ya hemos administrado y va a tener un efecto sistémico y el resultado final en cuanto a mortalidad etcétera en general es mejor con una angioplastía que con un trombolítico lo cual no quiere decir que el trombolítico sea malo de ninguna manera a veces se compara con viajes y dicen si vamos a viajar nosotros a La Paz nomás por ejemplo nadie va a discutir que es mejor ir en avión que en bus pero posiblemente hay más gente que va en bus que en avión entonces no es malo ir en bus pero podríamos tener una mejor opción de acuerdo a eso más o menos selección entonces ¿cuáles son las recomendaciones? hay un paciente que tiene un infarto con elevación del segmento etcétera y vemos dónde se ha dirigido si ha ido a un centro que tiene capacidad de hacer angioplastía y se lo va a hacer rápidamente no se piensa en la opción de trombolítico directamente le hacemos una angioplastía y eso se llama angioplastía primaria una angioplastía sin que previamente le hayamos hecho ningún trombolítico nada solamente antiagregantes anticoagulantes y le hacemos angioplastía coronaria si una persona llega a un lugar donde no tenemos capacidad de hacer angioplastía hay que considerar si puedo o no derivar a un lugar donde hagan angioplastía y que lo puedan hacer rápidamente en menos de dos horas debería hacerse una angioplastía para considerar que vaya a ser mejor que el trombolítico si tenemos un sistema de derivación establecido y el hospital no cuenta con una angioplastía y lo van a poder hacer en los primeros 120 minutos la recomendación es que derivemos a ese paciente le hacemos el tratamiento inicial antiagregantes anticoagulantes etcétera y derivamos a ese paciente para que se le haga la angioplastía pero siempre cuidando este tiempo si tardamos más se pierde el beneficio de la angioplastía versus al trombolítico y es mejor hacerle el trombolítico una persona en el Chapar en Oruro en Sucre en Potosí donde no hay en este momento posibilidad de hacer angioplastía y van a tardar más de dos horas en llegar a Cochabamba o algún otro lugar donde tengamos angioplastía es mejor que le demos el trombolítico que lo derivemos para completar seguramente el tratamiento pero no esperar que pasen cuatro horas o más sin una terapia de repercusión que ha cambiado la guía también una vez más muy exigente si yo decido hacer trombolítico no debo demorar más de diez minutos en darle el medicamento recuerden minuto que pasa miocardio que se muere por eso es que nos recomiendan estos tiempos tan exigentes ¿qué más nos recomiendan estas guías que son muy exigentes? difíciles de cumplirlas obviamente no digo que no sirvan deberíamos intentar hacer esto pero no es fácil si la persona ha recibido trombolítico rápidamente debemos de todos modos o deberíamos de todos modos transferir a un lugar donde se tenga capacidad de hacer angioplastia ¿cuál es la diferencia? derivamos al paciente y vemos si el trombolítico ha sido exitoso o no si no ha sido exitoso el trombolítico si no cumple criterios de repercusión hacemos inmediatamente una angioplastia en este caso ya se llama angioplastia de rescate porque ya le hemos hecho el trombolítico ha fallado y le hago una angioplastia para rescatar ese miocardio a diferencia de este otro grupo en los cuales no ha hecho trombolítico y ha utilizado la angioplastia como primera opción de tratamiento si cumpliríamos las guías hacemos el trombolítico ha sido exitoso de todos modos deberíamos hacer una angiografía pero ya no de urgencia ya no en ese momento podemos tomarnos hasta un día en hacer la angiografía y vemos cómo ha quedado si está todavía ocluida o tiene una lesión residual muy importante hacemos la angioplastia pero si la arteria está abierta con buen flujo no hacemos ya más angioplastia esa es más o menos las recomendaciones actuales en cuanto a qué terapia de repercusión vamos a elegir lo más importante en el manejo de esta enfermedad clínica electrocardiograma pero obviamente vamos a hacer otros estudios en el laboratorio una vez más los biomarcadores tardan pero hay que tomar la muestra en la emergencia y repetirles hacer el perfil de lípidos estas personas deben manejar un colesterol muy bajo la biografía de tórax nos mostrará congestión si es que existe un paciente con falla cardíaca pero no nos ayuda a hacer el diagnóstico obviamente el ecocardiograma es un estudio complementario muy útil muy útil y en agudo nos sirve muchísimo sobre todo cuando en la emergencia el electrocardiograma no cumple los criterios clásicos si tiene clínica sugerente el electrocardiograma tiene algunas alteraciones pero no cumple el criterio y no sé qué voy a hacer si dispongo de un ecocardiograma le hago un ecocardiograma y veo si tiene alteraciones de la contractilidad si tiene alteraciones de la contractilidad actúo como si cumpliría los criterios electrocardiográficos esa es la ventaja como les digo de la angiografía porque en esos casos dudosos yo le hago una angiografía y voy a ver con certeza si está o no incluida la arteria pero si no me baso en otros estudios no invasivos como el ecocardiograma tiene alteraciones del segmento pues le doy trombolítico si eso es lo que tengo y si no no le voy a dar si el corazón está normal tiene otra causa del dolor no le voy a hacer el trombolítico para eso nos sirve en agudo el ecocardiograma después obviamente nos sirve para ver cuán grande ha sido el infarto si tiene trombo tiene un compromiso valvular etcétera pero en agudo nos va a ayudar a definir eso la tomografía hoy día se utiliza para ver las arterias del corazón pero no nos sirve en agudo porque vamos a tardar mucho lo mismo la resonancia magnética nos sirve en personas con cardiopatía isquémica pero no en agudo cinco minutos y terminamos solamente para graficarles de que si bien pueden haber algunos biomarcadores que se elevan rápidamente a cada una hora prácticamente como es la mioglobina es muy inespecífico por tanto no nos sirve cualquier cosa va a elevar la mioglobina entonces el hecho de que nos eleve precozmente no nos sirve y no utilizamos de rutina este biomarcador que se utiliza o la cpk o la troponina más troponina que cpk el ldh lo mismo ha caído prácticamente en desuso lo mismo que se hacía antes contra las amenazas pero hoy en día no son considerados importantes y nos estamos limitando a la troponina y a la ck sobre todo obviamente en su forma mb esta es la curva clásica de la troponina se va a elevar entre 3 a 4 horas y va a durar 7, 10 hasta más días en hacerse normal en cambio la ck se eleva casi igual pero habitualmente en 48 horas ya retorna a lo normal hoy en día se están mejorando mucho las troponinas y hay troponinas que ya se elevan a la hora que yo sepa en Cochabamba por lo menos no tenemos todavía esas troponinas pero la tendencia es que estos biomarcadores cada vez podamos detectar más precozmente la necrosis miocardia vamos a quedar acá jóvenes y mañana vamos a continuar con el tratamiento adyuvante y algunas complicaciones de esta patología si tienen alguna pregunta si no mañana o cuando ustedes quieren pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes si no hay preguntas entonces los veo mañana a las 7 hasta mañana hasta mañana doctor muchas gracias